¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdona más que a mujer, y tampoco reinteré del amor que me tenía Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname Perdóname, perdona, perdona Ay, mi muñeca, perdóname Te quiero más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Te quiero más que a mi vida, oye Más que a mi vida te quiero Ay, mi muñeca, perdóname Ay, mi muñeca, perdóname La vida ¿Dónde estará mi muñeca? Poncho, sabor en tarima, en la house Pero Poncho, sabor en tarima ¿Dónde estará mi muñeca? 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 ¡Maldita! 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 Gracias por ver el video. 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 One, two, three. 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 One, two, three.